Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo una historia, es que ayer estaba viendo una película y cuando siga la película me vais a decir pero es que es del 2017 ya, pero es que yo no la había visto y la vi justamente ayer y se llama The Jungle que seguramente la conoceréis porque la hace el actor de Harry Potter, que no me acuerdo su nombre. Cuestión, que la hace este actor y me pareció muy entretenida, pero lo que me sorprendió y diréis es que no conocía la historia ya, pero es que me enteré ayer y me pareció interesante de contarlo. Es que además de ser una historia real, cuando acaba la película que ponen lo típico, las fotos de la gente que estuvo ahí, las fotos reales para que veamos cómo eran y tal y que eso es cierto básicamente, me quedé flipando con el final, con lo último que leí. Entonces, si hay alguna otra persona por ahí que no conozca la historia, como no la conocía yo, al igual queréis escuchar lo que os voy a contar porque me pareció muy interesante. Así que, sin más que agregar, comencemos. De esta historia hay un libro también y difieren varias cosas de la película, por eso este hombre que se llama Josie Ginsberg, que es el protagonista de la película y de su propio libro, es su autobiografía. No quiso hacer una película y tardó mucho en decidirse porque no le gustaba lo que Hollywood le proponía, cambiaba mucho la historia. De todos modos la cambiaron, pero bueno, total, que acabó haciendo la película, que está muy bien, pero que en cuestión de las relaciones que tenían ellos entre ellos, pues difiere un poco y hace que la película tome una dirección distinta, pero yo supongo que hicieron esto porque si no hubieran hecho a los personajes así, el final no hubiera sido sorprendente, como lo fue para mí, por ejemplo. Entonces, Josie Ginsberg, para empezar en la película, cambian básicamente su nacionalidad, cambian un poco quién es en realidad. Él nació en Tel Aviv el 25 de abril de 1959 y es un aventurero, es un autor de libros, es un empresario ahora también y ha trabajado en muchas cuestiones humanitarias. Total, que para ese entonces solamente era un aventurero y era un militar. Él se había unido al ejército israelí, donde había servido a su país y además había aprendido las nociones básicas, por decirlo de alguna manera, de la supervivencia. Él era un explorador nato, quería explorar, quería conocer el mundo y decidió, entre otras cosas, para resumir un poco, que quería ir al Amazonas, que quería ir a Venezuela, Bolivia, Brasil y recorrer parte de la selva amazónica. Resulta que Josie había leído un libro que se llama Papillon, lo que en francés es Mariposa, de Henri Cherrier, que es una biografía del autor que cuenta su experiencia como fugitivo, se ve que en Francia lo acusaron de un crimen y él huyó a Venezuela. Entonces cuenta toda su aventura. Y Josie estaba como muy emocionado cuando leyó este libro y decidió que quería hacer este viaje que os he contado. Entonces Ginsberg había llegado hacía poco a México desde un viaje que había hecho por África y se disponía a explorar, como os he dicho antes, el Amazonas. En su viaje se dirige a Colombia y allí conoce a otro de los personajes de la película, una persona de la vida real, llamado Marcos. Marcos era un profesor de Suiza que estaba allí también de expedición y que quería viajar hacia Bolivia. Así que los dos se hicieron amigos, se hicieron compañeros y que emprendieron su viaje. En el camino conocerían también a dos personas más. Uno de ellos era Kevin Gale, un fotógrafo estadounidense que estaba enamorado de la naturaleza y que estaba allí justamente para hacer fotografías de la selva. La otra persona que conocen también en el viaje es un hombre llamado Karl Rupertster. Este hombre era austríaco y decía ser un geólogo que conocía muy bien la zona, que conocía muy bien la selva y que se ofrece a acompañarlos como guía. Así que dicen, pues genial, si hay alguien que conozca esta zona y nos puede guiar y es este hombre, vamos a ir con él. Porque claro, ellos estaban ahí pero no conocían nada. Por muchos mapas que tuvieran, además Karl los convenció bastante, les dijo como que justamente eso, aunque tuvieran mapas y no conocían el terreno todo iba a ser más difícil y les iba a costar mucho y que la selva era peligrosa y que él se la conocía y que ya había llevado otra gente, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, se unieron todos y emprendieron el viaje. Entonces Karl también les dijo que había una cantera de oro y una civilización perdida que es justamente lo que Josie quería encontrar porque él había leído el libro de este otro hombre y ese otro hombre había descubierto muchas tribus que estaban incivilizadas según él, bueno, que no conocían otras civilizaciones. Entonces este hombre había encontrado a esta gente y le había enseñado cosas y era como su sueño repetir un poco lo que este otro había hecho. Que además para este entonces ese hombre había muerto y todas esas tribus que ese hombre había ido a ver en aquel momento ya no tenía sentido volver a ir para él porque ya estaban descubiertas, como dicen ellos, porque perdidos nunca estuvieron, que yo sepa. La cuestión es que este tema de descubierto, no descubierto, perdido, me enfada un poco en realidad descubierto de que siempre han estado ahí, no se han perdido ningún lado, viven en la selva, son felices allí, es su forma de vida. Cuestión que estamos hablando de los 80, así que bueno, lo vamos a dejar ahí. La cosa es que este hombre Karl les dice también que está esta mina de oro y este pueblo maravilloso que no conocen y con tanta insistencia pues deciden acompañarlo, pasan por un poblado de Bolivia y los aldeanos de allí les dan provisiones y Karl dice que no hace falta llevar tanto porque la selva proveerá. Mala idea y no sé por qué le hicieron caso si en realidad por ejemplo Joe si tenía entrenamiento militar. Pero la cuestión es que recogen pocas provisiones para no ir muy cargados en teoría y se dirigen hacia esa supuesta mina de oro y aquella maravillosa población escondida. No pasó mucho tiempo desde que comenzaron su viaje cuando Marcus Stram, aquel profesor suizo, cogió una infección en el pie conocida como pie de trinchera, así que le dolía muchísimo para caminar. Y Joe sí cuenta en sus propias palabras que esto en un principio le molestó bastante porque los detenía, o sea, no podían seguir más allá. Tenían que parar a cada rato porque, claro, él tenía los pies infectados y no podía caminar. En un momento también comenzaron a decir que al igual tenían que volver pero Joe si no quería. O sea, era el sueño de su vida recorrer la jungla y no iba a volver atrás por un desconocido. Lo que pasaba es que este hombre estaba realmente mal. Joe si dice que él llegó a pensar que todo esto era mentira porque Marcus era bastante quejica pero cuando le vio los pies se dio cuenta que no era así. La cosa es que no tenían suficientes provisiones, ni suficiente agua, ni suficiente de nada. Así que contra más tiempo pasaba más se quedaban sin nada y eso de que la selva proveía pues ya os imaginaréis que no era tan así. Carl por suerte tenía una escopeta de caza pero lo único que veían por allí eran monos y parecía que no querían comerse los monos. O sea, claro, cualquiera hubiera preferido comerse otra cosa pero en la situación que se encontraban la cuestión es que mataron un mono para comérselo, lo asaron pero Marcus se negó a comerlo aunque no tenía energía si estaba enfermo y necesitaba alimento. Evidentemente dijo que no, que no podía hacerlo y esto hizo que el grupo comenzara a enfadarse cada vez más porque no iban todos a una. Cada uno tenía sus propios problemas y sinceramente no se conocían tanto así que es normal que no fueran todos a una. Consolidar un grupo así tan rápido para hacer algo tan peligroso y batallar contra tantas cosas sin saber quién es el otro es un poco difícil. La cuestión es que decidieron seguir adelante pero ya tenían los primeros problemas allí presentes. A medida que avanzaban Marcus estaba obviamente cada vez peor así que pensaron que sería una buena idea construir una balsa ya que tenían todo el río para ir y según las indicaciones de Carl el pueblo hacia donde iban estaba yendo recto por el río. Y es aquí cuando en el libro cuenta que Carl comienza a actuar de una manera extraña, de una manera un poco sospechosa. No quería decir que no estaba de acuerdo con lo de la balsa pero en realidad no lo estaba. No quería saber nada con eso. Seguía diciendo que lo mejor era ir a pie pero es que Marcus estaba muy dañado y no podía seguir caminando. De todos modos los otros dos decidieron hacer esta balsa y empezaron a navegar. Cuando navegaron el primer trozo Carl estaba sumamente asustado y aquí descubrieron que no sabía nadar. Esto era una cosa muy extraña porque si era un geólogo y un explorador experimentado cómo podía ser que no supieran nadar no tiene ningún sentido. Arriba de la barca ya Kevin y Carl comenzaron a discutir que se hacía a la derecha que se hacía a la izquierda que si no sé qué. Obviamente Carl tenía miedo porque si no sabía nadar imaginaros ahí en el medio del río sin obviamente chaleco salvavidas ni nada se puso histérico. Así que lo que hicieron fue aparcar la balsa llegar hasta una orilla donde pudieron bajar y ahí decidieron cuál iba a ser su siguiente paso. Cuando yo vi la película y se bajaron de la balsa o sea lo presentan diferente como que Kevin era un malhumorado que no escuchaba a nadie y Carl era un experimentado que les estaba diciendo cómo hacer las cosas bien pero nada Kevin seguía peleando con todo el mundo esto es lo que nos enseña la película luego lo que cuentan ellos en el libro es totalmente diferente no explican esto pero bueno en la película lo muestran así por una razón que es que creamos a Carl así que se bajan de ahí y dicen bueno qué hacemos tenemos que separarnos no sé por qué pero bueno es igual tenemos que separarnos lo típico y entonces Josie habla con Marcus que es el que está más dañado y le dice qué quieres hacer quieres ir en la barca o prefieres ir con Carl tal Josie en realidad creo que sabía lo que quería hacer ya él creía que lo mejor al igual era ir en la balsa pero no quería despegarse del todo de Carl porque era la persona que conocía el camino así que pero Josie se llevaba bien con Kevin así que no le importaba ir con él entonces dice que hablan y no es que le intenta convencer a Marcus de lo que tiene que hacer pero bueno como Marcus no se lleva con Kevin y sus pies están un poco mejor y lo mejor para él es que no siga mojándose pues le dice bueno pues tú vas con Carl y vais caminando os quedáis con las provisiones que tenéis y seguramente pues llegaréis bien al pueblo y a Marcus esto le parece genial porque para nada quiere ir con Kevin porque al parecer se llevan muy muy mal cuando yo vi la película creí o yo me iría con car seguro porque es el experimentado y para nada me perdería y en una balsa con una persona que está totalmente desquiciada gritando todo el rato pero la cosa no es lo que parece en esta historia así que nos quedamos con que se separan dos se van caminando y dos siguen en la balsa el problema con ir navegando es que este río tiene unas corrientes muy fuertes que no están muy lejos de donde se encuentran lo que supuestamente tenían que hacer es cuando llegaran a estas corrientes desviarse para hacer un trozo caminando y luego poder volver a seguir en la balsa el problema es que esto no es tan fácil como parece es fácil decirlo pero no hacerlo así que cuando llegan a las corrientes pronto se dan cuenta de que al igual van a morir allí así que se tiran intentan nadar hasta la orilla Kevin lo consigue pero Josie no y la corriente lo comienza a arrastrar se da golpes en la cabeza se hace muchísimo daño intenta salir a flote casi que se ahoga hasta que finalmente logra cogerse una roca y sale de allí como puede está asustado empieza a gritar por su compañero a llamar a Kevin pero Kevin parece que no lo escucha yo no sé cuánto tiempo estuvo en el agua la película es una película pero bueno dice que estuvo como media hora rodando rodando río abajo así que habrá recorrido un gran tramo no estarían tan cerca porque iba bastante bastante rápido el río y por suerte para él logra encontrar su mochila con sus provisiones con sus cosas pero esto es lo único que encuentra no encuentra a Kevin para nada comienza a ponerse cada vez más nervioso como podéis imaginar está solo en el medio de la selva amazónica no la conoce no tiene ni idea casi que a dónde ir bueno sí que cree tener una idea pero tampoco es tan fácil es todo muy igual yo hubiera seguido el río pero en una parte parece que no es eso lo que él hace porque también busca refugio y aparte es por donde no puede ir por la vera del río tal cual así así que se le complica muchísimo cuando abre la mochila una anécdota que cuenta como algo bonito que le dio un poco de energías que le pasó es que encontró una libretita que le dio su tío que estuvo durante el holocausto y que esta libreta en teoría para su tío le dio suerte porque pudo sobrevivir a ello así que viéndola dice bueno pues tengo esperanza es una señal de dios o lo que sea la cuestión es que busca refugio busca sitio para poder dormir porque pronto se está haciendo de noche y aquí le aparece el primer problema que es que por la mañana se siente muy dolorido le arde y le pica todo el cuerpo es que josie se acostó a dormir sobre un termitero así que las termitas lo habían picado entero como si no tuviera suficiente con los golpes a la cabeza con estar solo en la selva había dormido sobre las termitas voy a resumir la parte de la supervivencia porque si no sería demasiado largo la cuestión es que tiene que huir de un jabalí de un jaguar de una serpiente y de todo lo que se encuentra por la selva está destrozado ya no tiene comida comienza a comer huevos de pájaros o lo que sea menos que encuentra muertos alguna fruta y escucha un avión entre todo esto empieza a hacer señales pero el avión no lo ve está en medio de la selva obviamente no lo ve y aquí es cuando se vuelve loco tiene una especie de breakdown hasta aquí he llegado que voy a hacer o sea al igual este es el único avión que pasa por aquí se vuelve completamente desquiciado además casi se ahoga las lluvias en los sitios tropicales son terribles y son frecuentes por eso es el clima tropical porque llueve mucho pero también hace mucho calor y la humedad es la que propicia que se cree allí una selva cuestión que en ese entonces él cuenta que encuentra a una mujer aborigen ahí en el medio de la selva que estaba perdida yo cuando vi y leí esto dije no tiene que ser su imaginación porque no creo que una mujer aborigen estuviera perdida en la selva no tiene sentido no lo tiene bueno la cuestión es que para él ella es muy real y bueno como se ha vuelto loco ahí está hablando con ella lo bueno de esto es que esa alucinación que él tiene le da fuerzas para seguir adelante porque se sienta acompañado cuando peor se encuentra cuando ya lleva casi tres semanas perdido en medio de la selva luego un buen día se despierta y ella desaparece así que aquí no sólo la clave nunca ha existido pero bueno esto le ayuda durante unos días y bien por josie intentando seguir su camino en medio de una lluvia torrencial cae en arenas movedizas que era lo único que le faltaba que le pasara a este hombre y aquí es cuando se rinde así lo cuenta él dice bueno pues este es el fin y se deja tragar por las arenas movedizas pero como llovía tanto tiene muchísima suerte y el agua lo saca de allí y esto lo ve él también como una señal de dios bueno creo que cualquiera lo veríamos así o como una persona muy afortunada dentro de la desgracia porque podría haberse muerto ahogado de la forma más arregla y así que sigue su camino el problema es que josie en todos estos días no se ha quitado las botas ni ha lavado los calcetines así que lo siento es que no quiero reírme de esto pero de verdad de yo no sé que hubiera hecho estando allí no sé si hubiera sobrevivido al igual hubiera muerto al primer día no lo sé pero porque yo cuando veía la película no lo entendía porque nadie nunca pensó en que tener los pies secos es buena idea podría haber encontrado algún momento en 24 horas que tenía para secar los calcetines y las botas al igual si al igual estoy diciendo una estupidez no lo sé pero bueno quiero expresarlo porque lo he pensado durante toda la película y como quería hacer este vídeo contaros esto pues me apetece decirlo pues bien el problema con esto es que los pies húmedos hacen heridas como ya le había pasado a marcos que le había salido pie de trinchera que se ve que se llama así cuestión que lo de él no era eso era peor era una infección que además se le fue a la sangre así que ya no podía ni caminar estaba súper súper débil porque aunque intentaba alimentarse no es tan fácil estaba deshidratado porque casi que no lograba conseguir suficiente cantidad de agua no dormía porque estaba muy asustado y estresado le había intentado atacar un jaguar había dormido sobre un termitero le había pasado de todo estaba hecho polvo ya habían pasado casi tres semanas y en medio de toda esa locura de esa desesperación escucha un ruido que él piensa en un primer momento que es otro avión como aquel que vio hacía dos semanas atrás e intenta asomarse pero no tiene muchas fuerzas tampoco ya ha perdido la esperanza básicamente no del todo pero mucho sí porque es como que intenta asomarse pero dice si total no me va a ver pero se da cuenta de que ese ruido no es otro avión es otra cosa una vez que llegó al agua vio un bote y era su amigo kevin junto con un hombre de allí que muy amablemente lo había acompañado a buscar a su amigo kevin había tardado tan sólo tres días en llegar hasta el pueblo hasta la civilización más cercana y estuvo todo ese tiempo intentando buscar a su amigo sin éxito pero no desistió él decía que sentía como que yo si tenía que estar vivo así que él tenía que seguir buscándolo y vaya si tenía razón imaginaos a josie ahí estaba su amigo por fin por fin se habían encontrado estaba salvado así que lo subieron a la barca estaba destrozado estaba en un estado fatal como podéis imaginar y lo llevaron al pueblo y allí la gente lo atendió muy bien lo atendieron los médicos y pudo sobrevivir qué pasa aquí dónde están marcos y carlos preguntaréis pues eso es lo mismo que se preguntó josie cuando ya estaban le dijo oye dónde están los otros dos o sea han llegado no se sabe algo de ellos pues no no se sabía nada de ellos nunca habían llegado allí y más adelante se enterarían de que car en realidad era un hombre que estaba buscado por la interpol según nos cuenta y según nos cuenta él también en su libro que la gente lo conocía por haber llevado a varias personas a la selva y esas personas nunca más haber vuelto así que que hacía car era un asesino serial era un psicópata o simplemente se había muerto allí con marcus nadie lo sabe esto es lo que a mí me sorprendió del final de la película y lo que también cuenta josie's en vídeos y lo cuenta en su libro que nunca más supieron nada de él además he visto un forum reddit donde intentan descubrir quién era y mucha gente lo ha intentado pero es que no hay información todo el mundo cree que el nombre de car no es real que es un nombre que él se inventó que era un austríaco buscado por la interpol en unos sitios dicen que por problemas políticos pero no eso no es todo o sea es que no acaba de haber información sobre él hay fotos de él y no entiendo por qué no hay más información así que si alguien más sabe algo de quién es este tío o alguien podría encontrar información porque es que no voy a encontrarla por ningún sitio dejarlo aquí en los comentarios que me encantaría saberlo así que probablemente si yo hubiera estado ahí hubiera acabado muerta porque yo me hubiera ido con car que parecía el que sabía dónde estaba y controlaba la situación es que me quedaba alucinando cuando vi el final y dije a este era un psicópata que mataba gente en la selva wow qué miedo de verdad es que nunca se sabe con quién uno se encuentra él decía que era un geólogo cuando dijo que no sabía nadar era sospechoso porque no quería en la barca pero yo no me esperaba eso de verdad no me lo esperaba pues bien yo sí qué pasó con él pues él hizo un libro como os he dicho hizo esta película hizo en discovery channel también hizo un programa hablando de toda su historia además volvió a bolivia a vivir en el amazonas durante un periodo de tiempo y allí también ayudó a la gente de allí a preservar su cultura fue al joe de larry king también explicó su historia allí lucha por la supervivencia del amazonas porque eso sea un área protegida etcétera es un activista se convirtió en una persona muy importante muy influyente kevin también hizo muchísimos más viajes hizo todo un libro documentado de sus viajes por las selvas y hasta aquí la historia de hoy al igual ya lo conocíais no lo sé quería contarlo me pareció interesante más que nada por el final porque como siempre estoy con lo de los asesinos seriales esas cosas dije al igual puedo encontrar luego su biografía de este car pero no nada si os ha gustado el vídeo como siempre os digo que os suscribáis a mi canal que dejéis un like y que me sigáis en instagram si os apetece muchas gracias por estar allí muchas gracias por suscribiros por acompañarme por ver los vídeos etcétera 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 gracias y hasta la próxima adiós